Les queremos hablar de que las compañías de telecomunicaciones acaparan el mayor número de reclamaciones por parte de los consumidores en los primeros seis meses del año, según el último informe de Facua. En concreto, una de cada cuatro tienen que ver con el servicio que nos prestan estas compañías. Casi siempre, Bea, por ofertas engañosas o tarifas que no son las que pensábamos que íbamos a tener. Y lo vamos a ver ahora, Miguel. En muchos casos se hablan de fraudes masivos. Lo que recomiendan siempre, reclamar, no nos cansamos de decirlo. ¿Dónde reclamamos más los españoles? Bueno, la mayor parte, la mayoría, ese 52,2% de las reclamaciones se concentran en empresas de telecomunicaciones, por esa letra pequeña de los contratos, esas ofertas engañosas o esas subidas de tarifas en las que no estamos de acuerdo. También los bancos, reclamamos, hay una media anual de 734 reclamaciones, principalmente por ese tema de las cláusulas suelo que les sonará de este año. La sanidad también concentra las reclamaciones. 646 en lo que llevamos en estos seis meses de 2019. La sanidad, como decimos, es una de las mayores reclamaciones. Pero también reclamamos en temas de electricidad y gas, un 7,7% de las reclamaciones. Aseguradoras y transporte, un 6,1%, principalmente por el tema de los aviones, sobre todo ahora cuando estamos en vacaciones. Vamos a ver al detalle ese balance de las reclamaciones que hacemos. Ofertas engañosas, subidas de tarifas o incumplimientos de contratos. Que te hacen una oferta, tú compras esa oferta y después te dicen, no, es que a partir de tal mes te sale no sé cuánto. Son tan solo algunos de los fraudes que han denunciado uno de cada cuatro usuarios de telefonía. El balance pone de manifiesto que las compañías de telecomunicaciones siguen siendo las reinas del fraude. El consumidor también tiene que andarse con ojo a la hora de revisar sus extractos bancarios. Esto nos aplica en todas las comisiones que pueden, claro. Cláusula suelo, gastos de formalización de hipoteca cobrados ilícitamente, nuevas comisiones y viejas comisiones cobradas de manera abusiva. El tercer lugar de este informe de Facua lo ocupa la sanidad privada, con la denuncia masiva de los afectados por el cierre de idental. Yo trabajo con odontólogos, precisamente, y precisamente esas compañías están haciendo mucho daño. La estafa es una práctica absolutamente común. El ranking de sectores con mayor número de reclamaciones lo completan las compañías energéticas, aseguradoras o transportes. Todos servicios en los que el usuario, la mayoría de las veces, sale perdiendo. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, nos atiende desde Sevilla. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, ya estamos con la trilogía de los quebraderos de cabeza para los consumidores, pero en lo más alto, como siempre, telecomunicaciones. Ese es un clásico también, ¿no? Siempre las mayores reclamaciones tienen que ver con nuestras compañías, casi siempre de teléfono. Lamentablemente, se repite año tras año el mismo tipo de denuncia de los consumidores. Por un lado, las reinas del fraude, efectivamente, siguen siendo las compañías de telecomunicaciones, y por otro lado, los fraudes son los mismos que llevamos décadas contándoles o denunciando ante las administraciones públicas, ante las administraciones de consumo de las comunidades autónomas, exponiéndoles cómo lanzan ofertas que luego no son realmente lo que aplican en la factura al usuario, compromisos que luego incumplen, trabas para darse de baja al cliente, penalizaciones, por ejemplo, que aplican cuando solicitamos la baja y que nunca nos habían hablado de ellas ni habíamos aceptado en ningún contrato, o penalizaciones que aún apareciendo en el contrato serían ilícitas porque resultan absolutamente desproporcionadas, cargos de servicios que no hemos pedido, por ejemplo, servicios de pagos a terceros contratados a través del móvil, que en realidad el usuario no ha aceptado expresamente. Bueno, hay una larguísima lista de abusos y de fraudes en el sector que sería relativamente fácil de corregir si de una vez por todas la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra comunidad autónoma abrir expedientes sancionadores de muchos millones de euros. Realmente el gran problema es que se multa poco y se multa con cuantías absolutamente ridículas en las escasísimas ocasiones en las que una denuncia se traduce en una actuación sancionadora por parte de la Administración. Rubén, ¿qué recomendáis aquí en este caso a los clientes? Porque muchas veces cuando vamos a contratar un servicio telefónico vemos que el contrato tiene muchísimas páginas y como siempre la letra pequeña pues muchas veces no la leemos. Pero, ¿qué recomendáis a los clientes de estas compañías de telecomunicaciones que deben hacer, aparte de revisar el detalle de las facturas que tienen mes a mes? Bueno, lo primero es tener un contrato. Es que muchos usuarios no reciben el documento contractual y es obligatorio entregarlo al consumidor, sobre todo cuando el contrato está aparejado a un precio. No es lo mismo que me cobren por una tarifa plana 30 euros al mes que me cobren 60. No es lo mismo que me ofrezcan 5 gigas de conexión a Internet móvil a que me ofrezcan 50. Por tanto, el consumidor, independientemente de lo que le oferte por teléfono, el comercial de la compañía debe tener un documento que le puede llegar perfectamente por correo electrónico donde vengan las condiciones tarifarias y contractuales al completo. Si no nos las quieren enviar, si el operador nos dice que es una oferta que solamente se puede aceptar ahora en este momento y que ya luego en el futuro nos llegaría un contrato, debemos partir de la desconfianza, porque puede ser una engañifa, puede ser una técnica comercial no ya agresiva, sino totalmente fraudulenta, que evidentemente no tenemos por qué aceptar. Por tanto, primero, aceptar ofertas que tengamos por escrito, que vengan las características claritas, claritas, esas tarifas que nos hacen cambiar de compañía porque son mucho más baratas supuestamente. Y luego, por otro lado, si hay penalizaciones, si hay algún tipo de compensación que tengamos que abonar a la compañía si nos damos de baja antes de un determinado periodo. Eso también tiene que aparecer por escrito porque luego no vale que la penalización nos la quieran aplicar si en ningún momento aceptamos un contrato con unas características en concreto. Si la penalización dicen que es que la tendríamos que haber conocido de antemano, pues realmente no es así porque el consumidor solamente acepta lo que firma, lo que está autorizando en el momento de la contratación, ya sea en un documento que suscribe o ya sea en una grabación de una llamada donde nos tienen que aclarar absolutamente todo, desde el precio hasta la penalización por baja anticipada. Y luego reclamar y reclamar, ¿no? Ser pesados, porque a veces reclamando siempre hay cierta flexibilidad de las compañías que pueden agradar a sus clientes cuando no están cumpliendo, pero también en otros casos. Bueno, desde luego hay un problema que nos plantean muchos usuarios que vienen a Facua y es que les han cargado 200 euros, 500 euros en la factura por un determinado servicio totalmente irregular o por haber tenido una conexión a Internet de larga duración en el extranjero le han aplicado una tarifa de roaming brutal de la que nunca le habían informado. De hecho, el roaming se tiene que suspender a los 60 euros de consumo precisamente para que no lleguen esos facturones impresionantes. ¿Qué hace el cliente? Muchas veces nos dice, oye, pago y luego reclamo, echo para atrás el recibo con el riesgo de que me corten el servicio. Bueno, aquí cada cual decide, pero lo cierto es que cuando el facturón es brutal, cuando equivale a medio sueldo o a más de un sueldo, yo creo que lo mejor es valorar que si la compañía sobre la marcha no nos resuelve el problema devolvamos la factura y si nos amenazan con un corte de servicio igual tenemos que acabar cambiando de compañía a la espera de cómo se resuelva la reclamación. Eso sí, la reclamación siempre hay que plantearla, lo mejor es hacerlo por escrito para tener pruebas de haberla formulado y mejor que mejor a través de una organización de defensa del consumidor como Facua porque vamos a tener mucha más fuerza, mucha más capacidad de presión a la hora de intentar resolver el problema. Y esto vale para operadoras de telecomunicaciones como puede servir para bancos, para aseguradoras, para cualquier empresa que nos preste un servicio y que incumple, que comete un fraude, que nos quiere colar una tarifa totalmente ilícita o que no quiere cumplir con las condiciones pactadas. Bueno, la medalla de plata en este podio que nos hemos inventado de reclamaciones tiene que ver con los bancos, otro de los clásicos. ¿Por dónde van en este sentido las reclamaciones? ¿Dónde se quejan principalmente los clientes de las entidades financieras, Rubén? Pues la banca es el segundo sector que más denuncian los consumidores en Facua, en toda España, y lo es en primer lugar porque siguen llegando muchísimas reclamaciones por la cláusula suelo. Los bancos no han devuelto el dinero de la cláusula suelo, lo han hecho solo con una parte de los clientes, los que han ido a tribunales o los que, bueno, les han dado una respuesta positiva a su reclamación o casi, casi positiva, porque hay que tener en cuenta que muchos usuarios que han reclamado a la banca la cláusula suelo y que merecían recibir 12.000 euros de indemnización, a lo mejor han recibido 6 u 8.000 euros. El banco les ha hecho un recorte a la devolución, les ha planteado una cantidad inferior, el usuario la ha aceptado y, por tanto, ahí se acabó la historia, lamentablemente. Hay que revisar muy bien, hay que estudiar en profundidad si cuando reclamamos la cláusula suelo luego nos devuelven realmente todo el dinero cobrado de más, más los correspondientes intereses legales. Si no es así, valoremos. Hombre, no es lo mismo que nos devuelvan 7.000 euros cuando nos tenían que devolver 7.300, hay muchas veces uno se plantea oye, pero lo tengo ya el dinero, no me retraso, no espero un año, dos años o tres a que se resuelvan los tribunales, pero claro, si me tienen que devolver 14.000 y me ofrecen 7, yo creo que está claro que merece la pena esperar, ir a juicio y valorar que cada mes, cada año que transcurra, que estemos esperando, son intereses legales que nos van a tener que abonar de más. Después de la cláusula suelo están también los gastos de formalización de hipotecas que cobraron ilícitamente a tantos usuarios que siguen reclamándose, por supuesto, y en tercer lugar, en reclamaciones estarían todo tipo de comisiones ilícitas que pueda aplicar la banca en un contrato, comisiones que no han sido informadas o comisiones que por sí mismas son abusivas, por ejemplo, la comisión estrella en estos tiempos que es la comisión por quedarnos en números rojos, que muchas veces son cuantías tan excesivas que pueden entenderse usura y, digamos, obtener resoluciones positivas de las administraciones cuando presentemos denuncias. Hay veces que las personas mayores nos dicen que les llaman por teléfono para darles algún tipo de información o preguntarles algo sobre sus cuentas bancarias. Los clientes, entendemos, tienen derecho a que todo se lo den por escrito, ¿no? Me imagino que es una de las prioridades, sobre todo las personas mayores, cuando ven ese lenguaje tan enrevesado de los bancos y que no acaban de entender exactamente lo que les están pidiendo. Está claro. Y hay que partir de un principio de desconfianza en la banca y en tantas grandes empresas que viven, en buena parte, de engañar al cliente, de ganar más dinero de lo que corresponde con alguna engañifa, con alguna estrategia fraudulenta. Yo creo que ahí lo importante es valorar que cuando no entendamos algo también estamos las organizaciones de consumidores para asesorar al consumidor en ese sentido, incluso para localizar alguna práctica ilícita que pueda dar lugar a una reclamación y a recuperar decenas, cientos o miles de euros cobrados de más. Y luego, por otro lado, un banco nunca nos va a llamar por teléfono para pedirnos datos propios, para pedirnos nuestro propio número de cuenta bancaria o de tarjeta y sería un caso de fraude. Son fraudes que se dan por teléfono y que también se pueden dar a través del correo electrónico en esos famosos mensajes donde simulan ser nuestro banco y en realidad pues se trata de un timador que intenta hacerse con esos datos para poder acceder a nuestra cuenta y robarnos. Rubén, estamos en pleno mes de agosto. Te voy a pedir ya de forma un poco más general qué guía nos puedes dar para preparar bien las vacaciones, qué consejos podéis dar desde Facua para aquellos que se van de vacaciones y a los que vamos a intentar que no se la cuelen, ya sea yendo de viaje, alquilando un apartamento, en un hotel, esa guía que tenemos que tener en la mente en estos meses y estos días de vacaciones. Bueno, de entrada conservar todo lo que sea documentación que plantee características de lo que contratamos. Esa documentación hoy en día casi todo el mundo la tiene guardada en sus buzones de correo electrónico porque cuando contratamos a través de plataformas online nos llega un mensaje donde nos da las características de lo contratado y si no es así pues es importante guardar, certificar las páginas web o guardar al menos pantallazos para que si mañana no hay tres dormitorios en el apartamento y solamente hay dos, si no está en primera línea de playa, si no tiene piscina, como nos prometían, podamos reclamar la devolución de una parte del dinero que hemos abonado o de la totalidad, incluso si se trata de un absoluto fraude y optamos por cambiar de ubicación. Hay que, por tanto, conservar documentos que acrediten características del servicio contratado y luego batallar por nuestros derechos. Si acudimos a un apartamento que no reúne los requisitos que son razonables o los ofertados, igual que si acudimos a un hotel donde las cosas no sean como nos habían prometido o donde haya algún problema de funcionamiento, por ejemplo, que nos tengan sin aire acondicionado en el hotel por una avería, ahí hay que exigir un cambio de ubicación o una devolución económica. Y luego, con las compañías aéreas es importante tener muy claras las reglas básicas de los derechos del consumidor en el sector aéreo que son que si hay un gran retraso, retraso de varias horas o se produce la cancelación de un vuelo, primero, nos tienen que abonar una compensación económica directa, 250, 400 o 600 euros en función del kilometraje del vuelo, segundo, que nos tienen que indemnizar además por todos los daños y perjuicios que suframos por tenernos que pagar la comida, por buscarnos un hotel, por días que hayamos perdido de nuestro disfrute vacacional, todo lo que nos suponga un coste extra nos lo tiene que pagar la compañía responsable de la cancelación o el gran retraso y tercero, que incluso cabría la posibilidad de exigir daños morales cuando está todo vinculado a un disfrute vacacional y ni que decir tiene cuando por ejemplo se trata de un viaje de novios, una luna de miel, acudir al entierro de un familiar, de un ser querido, todos esos daños morales vinculados a no poderse prestar el servicio en sus correctas condiciones pues pueden ser igualmente reclamados. ¿Cómo? A la compañía en primer lugar y cuando tengamos la negativa por respuesta presentar denuncias ante las administraciones de consumo si se trata de un hotel, una agencia de viajes o ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento si se trata de un problema relacionado con una compañía aérea. Denuncia que puede presentarse pues por parte del usuario por su cuenta o a través de una asociación de consumidores como Facua si lo prefiere y si tiene también esa posibilidad de hacerlo con mayor, digamos, capacidad de presión como decimos siempre con el análisis de abogados que le van a decir qué es lo que puede o no puede reclamar y muchas veces el consumidor que reclama por su cuenta no cae o no conoce determinados elementos de la legislación que podían provocar que en vez de exigir que le paguen 40 euros pues a lo mejor no eran esas las cifras sino que eran 400 o 4000 hay muchas cosas a reclamar que establece la normativa que el consumidor desconoce y que seguramente quien no nos va a contar va a ser la propia empresa que ha cometido el abuso. Bueno, si hay algo que pueda hacer que nuestras vacaciones empiecen algo torcidas es que nos pierdan las maletas. El año pasado hay una cifra que nos llama la atención 25 millones no volvieron a manos de sus propietarios son datos a escala global si hacemos números seis de cada mil maletas más o menos se perdieron o sufrieron importantes retrasos Desilé Castillo se ha ido hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Desi, que te dicen los viajeros están confiados a la hora de facturar. Pues atención al dato porque es la pesadilla de todos los pasajeros y es que el año pasado en 2018 seis de cada mil maletas se perdieron o se extraviaron según un informe aquí en este terminal donde yo me encuentro hay en torno unas 200 personas por lo que al menos una de ellas va a perder su maleta durante estas vacaciones Hola, muy buenos días veo que usted se va de vacaciones con estos tres maletones ¿verdad? Sí ¿Ha perdido usted alguna vez una maleta? No, por suerte no Bueno, y si la perdiese en tal caso ¿qué haría? ¿Tiene muchas cosas de valor dentro? Sí, llevo bastante ropa recuerdos ¿La podemos ver? Vamos a verla Porque ya veo que ¿Dónde se va de vacaciones usted? A regreso de vacaciones ¿Regresa? De Ecuador De Ecuador Entonces aquí lleva casi toda su vida como el que dice, ¿no? Sí mucha ropa perfumes ¿Algún que otro recuerdo para familiares? Sí, bastante recuerdos compras que me piden que les lleve Entonces sí sería triste perder una maleta Bueno, pues se poste que seis de cada mil la ha perdido alguna vez así que toquemos madera para que no la pierda Muchas gracias Vamos a preguntar también por aquí Hola, muy buenos días Hola ¿Ha perdido alguna vez una maleta durante un viaje? Pues sí una vez no la perdieron con una hija, sí ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Le supuso mucho problema? Bueno, pues sí tuvimos que andar enredando hasta que apareció y luego apareció con una pata rota ¿Tenía muchas cosas de valor dentro? Pues la normal la ropa y tal ¿Y cuántos días le tardaron en recuperarla? No lo recuerdo hace ya unos años y no sé si fueron una semana o dos semanas o algo así ¿Y por aquí desde...? Desde la llegada Desde la llegada ¿De aquí desde entonces todo en orden o también algún extravío? No, no no hemos tenido ninguna experiencia más así parecida aún no sé ¿Tiene muchas cosas de valor en la maleta o se podrían por ejemplo apañar si llega con retraso? Hombre, no porque va a estar casi un mes fuera y entonces es mucho tiempo sino básicamente es ropa lo que llevas Sí Bueno pues muy buen viaje Vamos a preguntar Hola, muy buenos días Bueno, no quieren hablar con nosotros vamos a preguntar Sígueme, Julián por favor Hola, muy buenos días Veo que se van de viajes con maletones No quiero nada ¿Han perdido alguna vez una maleta? Yo sí he perdido maletas y bueno, perdido la encontraron el día después no nada especial ¿Tenía muchas cosas de valor? ¿Fue un gran problema o pudiste apañarla? No, un problema no, sí tardaron un poco en entrarla de vuelta entonces no tuve problema grande Bueno, pues ahora esperemos que ya no pase Esperemos que no ¿A dónde se va de vacaciones? Bueno, yo no voy de vacaciones ellos van de vacaciones yo voy a acompañarles vamos a Noruega Muy bien, pues disfruta Vamos a preguntar también por aquí Hola, muy buenos días Buenos días ¿Usted nunca ha tenido la suerte de no perder ninguna maleta? No he tenido esa suerte más de una vez he perdido una maleta Más de una vez ¿Y cómo es eso? Pues bueno, pues íbamos a Ibiza y la mandaron a traerla íbamos a Suecia y la mandaron a Sevilla dos veces nos ha pasado ¿Y qué tenía en la maleta? ¿Qué tuvo que hacer? Todo todo pues nada llegar allí comprar lo más básico y esperar llegó cuatro días más tarde Bueno, imagino que reclamó, ¿verdad? Sí, lo reclamé y la verdad es que se portaron bastante bien pagaron los primeros gastos que hicimos las medicinas los útiles de aseo una primera muda y tal y a los tres o cuatro días ya tenemos la maleta allí la verdad es que es un accidente pero que se salva en todo ya Bueno, y ahora a Noruega me dicen, ¿no? Vamos a Noruega, sí espero que no pierda la maleta porque allí hace frío y habrá que comprarse un forro polar como pierda la maleta Habrá que tocar en madera entonces Tocamos en madera Pues ya ven y es que en cifras 1,2 millones de maletas el año pasado no fueron recuperadas por los pasajeros eso sí el dato amable es que el 77% sí que llegaron a manos de sus dueños en estas vacaciones sobre todo paciencia y si se le pierden la maleta obviamente no se olviden de reclamar Gracias, Desi Bueno, si hiciésemos ahí esa encuesta que acabamos de hacer a pie de aeropuerto el 100% ha tenido alguna experiencia Rubén a la hora de embarcar esa maleta que en el caso se pierden algunas veces llega mucho más tarde de que termine nuestro viaje ¿Cuál es el procedimiento para evitar paliar los efectos de una pérdida que siempre incomoda mucho cuando uno se va pocos o muchos días? Lo primero es no irnos del aeropuerto sin haber rellenado un documento oficial y por supuesto quedarnos con copia en el que se pone de manifiesto el extravío del equipaje porque si no luego podrían plantear que nos lo estamos inventando que nos llevamos la maleta y lo que queremos es cizarle una indemnización a la aerolínea por tanto la clave es no irse del aeropuerto sin ese documento hay que acudir al mostrador de la compañía aérea y si la compañía aérea no tiene el mostrador abierto a la propia autoridad aeroportuaria si es un aeropuerto español al mostrador de AENA para formular esa reclamación y luego esperar a esperar un máximo de 21 días eso es lo que establece la normativa como tope para entender que el equipaje está definitivamente desaparecido ¿qué ocurre durante la espera? bueno pues que si era el viaje de ida si es a una ciudad que no es la nuestra está claro que vamos a necesitar comprar bienes de primera necesidad eso nos lo tendrá luego que pagar la compañía aérea ese forro polar del que hablaba el pasajero o cualquier prenda de vestir que nos haga falta esos productos básicos de higiene que también lógicamente puede que necesitemos tendríamos que comprarlos por nuestra cuenta y a la compañía se le reclamaría después aparezca o no aparezca la maleta y hay un elemento importante ¿cuánto nos tienen que pagar si desaparece definitivamente? pues son en torno a 1300 euros actualmente el tope en el que está regulado los derechos de los pasajeros a ser compensados económicamente ante pérdida de equipaje por tanto está claro que el ordenador portátil joyas productos especialmente caros no deben ir en ese equipaje deben ir en el equipaje de mano en el que llevemos con nosotros mismos que no vaya en la bodega del avión porque lo más caro puede provocar que al final la indemnización que establece la ley se haya inferior al dinero que realmente costaban todos los productos que teníamos con el equipaje y luego una cuestión también importante ¿qué ocurre si al final llega deteriorado o si sobre la marcha llega en su momento el equipaje pero llega roto? tenemos que exigir igualmente y lo debemos hacer antes de irnos del aeropuerto que nos paguen una reparación de la maleta o el abono de una nueva si es algo irreparable o si cuesta más caro repararlo que comprar otro artículo igual a eso también tenemos derecho sabemos que hay muchas veces prácticas de mala manipulación en los aeropuertos con los equipajes de los pasajeros bueno pues eso tiene que ser indemnizado al propio afectado no tenemos por qué aguantarnos si nos encontramos con una cremallora rota la maleta rajada una rueda también que se haya roto por esa mala praxis dentro del personal de la compañía aérea o el personal aeroportuario a todo eso que comentabas tenemos derecho pero por la experiencia que tenéis tenéis cifras de cuántas reclamaciones llevan a buen puerto al final ese dinero llega a manos de la persona que ha perdido la maleta bueno es más fácil resolver ese tipo de problemas que el de las cancelaciones realmente yo creo que es una práctica tan habitual estamos tan acostumbrados y tenemos tan asimilado que cuando nos pierdan el equipaje nos tienen que pagar la indemnización que se suelen resolver favorablemente esas reclamaciones luego siempre va a haber excepciones siempre va a haber compañías por ejemplo que digan oye la maleta apareció en tres días yo no te tengo por qué pagar ropa interior que te compraras o un abrigo porque fueras a una zona donde había donde hacía mucho frío y sí, sí lo tienen que pagar aunque aparezca luego el equipaje en los casos en los que se reclaman las compensaciones e indemnizaciones que fija la ley por cancelaciones de vuelos o por grandes retrasos sí que ponen más trabajo las aerolíneas por poner un ejemplo en caso de huelga nos estamos encontrando con que las compañías aéreas se inventan que eso es una causa extraordinaria una causa de fuerza mayor por la que no tienen que pagar absolutamente nada y es falso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en abril del año pasado precisamente que una huelga de una compañía aérea no es una causa eximente para que se pueda librar de pagarnos esas compensaciones e indemnizaciones y en todo esto como decía Rubén mucho sentido común evitar productos de valor tecnológicos llevarlos mejor en la maleta de mano no en una mochila lo más caro siempre lo tenemos que llevar con nosotros y lo que no se pueda pues está claro que tendrá que ir en la maleta son pocos los casos porcentualmente en los que hay pérdida pocos pero muchos en el fondo cuando valoramos que nos ha ocurrido a nosotros porque podemos perder algo de mucho valor por tanto hay que tener la precaución yo creo que la tiene todo el mundo que cuando se lleva el equipaje al equipaje de mano al que va a llevar con él mismo en el propio avión ahí es donde mete las cosas de mayor valor incluso hay quien incluye una muda por si acaso ese consejo que siempre está bien tener en la cabeza queremos hablar de otro asunto también que se lo habíamos comentado ya los espectadores porque evitar un robo en nuestra casa cuando estamos fuera en este mes de agosto por ejemplo de vacaciones a veces sí que está al alcance de nuestra mano las autoridades están alertando de que los ladrones ya usan toda clase de marcas en las puertas de nuestros domicilios para dar pistas sobre el momento idóneo para dar ese golpe aquí van a ver unos ejemplos en pleno verano muchos negocios se están haciendo en agosto pero no son los únicos con la llegada del calor y la mayoría de los españoles de vacaciones los delincuentes también tienen su temporada alta aprovechan que dejamos nuestro hogar para irnos unos días fuera y entrar a robar todo lo que pueden les da más margen a ellos para poder acceder a las viviendas los ladrones se pasean por los diferentes barrios y señalan las viviendas con diferentes marcadores además han dicho por la policía que iban marcando puertas marcas específicas que forman parte de un código que siguen entre ellos para saber si hay gente en la vivienda señales muy pequeñas que se hacen con punzones tizas lápices bolígrafos aerosoles para saber si la casa está vacía ha sido ya atracada o está perfecta para entrar si llegamos a nuestra casa y encontramos minúsculos trocitos de plástico casi imperceptibles porque son transparentes su vivienda ha sido señalada llamen a la policía y no toquen nada lo suelen colocar en los marcos de las puertas como a una cuarta del suelo en el cerco de la puerta en la parte en la que se abre la puerta todo para saber si hay movimiento en la vivienda ponen el plástico esperan uno o varios días y vuelven y si este sigue en el mismo sitio eso significa que no ha entrado nadie a la vivienda con lo que tienen vía alvira para acceder a la misma la policía nacional ha desmantelado en Móstoles y Valladolid un grupo organizado de ladrones que marcaban las viviendas y mediante la técnica BAPIN abría las casas y robaban se ha detenido a cinco personas y se le imputa su participación en 40 robos con fuerza en el momento del arresto llevaban varias llaves falsas que utilizaban para forzar las cerraduras y plásticos empleados para marcar las viviendas además ha recuperado numerosas joyas y efecto procedente de los robos la investigación se inició tras descubrir varios robos y viviendas de Móstoles donde los ladrones la señalaban con el trozo de plástico entraban con una llave falsa y dando un golpe a la cerradura varios vecinos de la zona advierten de que los ladrones incluso han entrado con vecinos en los pisos intentaron entrar estando gente dentro y claro las secuencias estaban dentro y salieron corriendo según datos del ministerio del interior se producen de media 2.500 robos al día en nuestro país las autoridades aconsejan prestar mucha atención a cualquier signo extraño ya que la mayoría de las ocasiones son prácticamente imperceptibles Rubén las técnicas de los ladrones también se van sofisticando con lo que vemos con este tipo de marcas y claro no todos los edificios tienen un portero que podemos hacer cuando nos vamos de vacaciones y vamos a estar varias semanas fuera de casa y no podemos estar pendientes de si nos ponen una pegatina en la puerta de nuestro domicilio por eso es bueno llevarse bien con los vecinos que yo creo que es la técnica de toda la vida que el vecino sea el que vea si hay alguna marca extraña y sobre todo que le demos la llave de casa si tenemos confianza para que entre para que pues suba las persianas las baje y se note o parezca mejor dicho que hay movimiento en la vivienda y que no está vacía luego también tener cierta precaución en cuanto a no ostentar en tiempo real lo mucho que estamos disfrutando en vacaciones porque bueno eso puede provocar que quien nos esté vigilando también vigile nuestros perfiles en twitter en facebook en instagram y vea que como estamos fuera ahora es el momento ideal para entrar a robar en casa a lo mejor podemos subir fotos de vacaciones pero en diferido cuando ya hayamos llegado a casa pues subir lo que nos interese si es que queremos utilizar eso como medida de precaución luego yo creo que también es importante no caer en la psicosis de que nos van a robar sí o sí de que hay que contratar algún servicio de una empresa de seguridad para evitarlo como si toda España tuviera que tener en todas y cada una de las puertas de nuestras viviendas los logotipos de empresas de seguridad que lanzan esos mensajes tan alarmistas yo creo que también hay que valorar que muchas veces nos toca y es irremediable y por otro lado valorar igualmente que podemos tener digamos la colaboración la confianza de vecinos o familiares que impidan el que quede esa constancia de que estamos de vacaciones y traslademos la sensación de que seguimos en casa ahí crees una alarmitis vemos mucha campaña de empresas que nos invitan a poner una alarma antes de irnos de vacaciones ahí habéis puesto el foco también vosotros está claro hay mensajes publicitarios que explotan el miedo y eso bueno hace mucho tiempo que se reguló que la publicidad en determinados medios de comunicación no podía explotar el miedo igual que no se podía valer de los niños para intentar persuadir a los adultos de que contraten determinados servicios bueno pues en el caso de los servicios de seguridad en vivienda es peligroso el mensaje que se está lanzando porque hay mucha gente que tiene la sensación de que le van a robar a él porque es el único del bloque que no va a tener contratada la alarma y no es así bueno hemos tomado nota de todas esas recomendaciones Rubén Sánchez portavoz de FACUA muchísimas gracias por atendernos esta llamada de Telemadrid y buenas tardes a vosotros buenas tardes un saludo un saludo